Ayer, para el tema del seguro agropecuario, entregamos ayer apoyos que tienen que ver con el seguro agropecuario para la lluvia ácida que nos generó el volcán y que nos afectó algunos cultivos en la parte norte del estado. Quiero decirles, como ayer se mencionó, que ese seguro agropecuario se paga la prima con una mezcla de recursos federales y estatales. Pero el seguro agropecuario no incluía la lluvia ácida. Fue una gestión que le agradecemos a la subsecretaria Meli Romero, el que se haya podido considerar en el seguro también el pago de las compensaciones por afectaciones por lluvia ácida que las padecemos aquí por la ceniza volcánica. Muchísimas gracias, subsecretaria, por ese apoyo. También es muy importante mencionar, para mí es muy importante mencionar, el agradecimiento también que le quiero hacer a nombre del pueblo de Colima y que le pido también a la subsecretaria que nos lleve el caluroso y afectuoso saludo de todos los colimenses, del presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto. Como ustedes saben, los municipios aquí en Colima y el estado, estamos enfrentando situaciones económico-financieras muy complejas. y la única posibilidad que tenemos de poder dar estos apoyos, de poder construir escuelas, hospitales, carreteras, de apoyar al campo, de combatir la pobreza y de muchos otros programas que traemos, es gracias al apoyo del presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto. Desde aquí, nuestro profundo agradecimiento a nombre del pueblo de Colima. Por supuesto, también a los funcionarios de Zagarpa que aquí nos acompañan, el delegado estatal Carlos Salazar Preciado, también a la directora general de Desarrollo Territorial y Organización Rural Paulina Escobedo Flores, muchas gracias a quien atiende al sector del campo desde el gobierno del estado, Agustín Morales Sanguiano, el secretario de Desarrollo Territorial. Muchas gracias, como todos le decimos a Agustín. También al doctor Fernando Soto, vaquero representante de FAO de las Naciones Unidas, aquí en México, le agradecemos su presencia. Es muy importante tener aquí la presencia de las Naciones Unidas, atestiguando sobre todo los temas alimentarios que echamos a andar en Colima, pero sobre todo pues el que podamos tener programas que se implementan, que están siendo vigilados, que están siendo constatados por organizaciones internacionales como la ONU. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. También al delegado de la Secretaría de Gobernación, que aquí nos acompaña, licenciado Víctor Manuel Gandaría Carrasco, muchas gracias, delegado. A las beneficiarias, a Rosita González, gracias por ese mensaje de apoyo. Y también a Herminia Chávez Heredia, de allá de Acatitán. Y por supuesto, también saludamos con gusto a Agripina Ugarte Baldovinos, coordinador estatal del programa El Campo, en nuestras manos, que además todos atestiguaron aquí, que recibió un vehículo para que trabajen con más beneficios para la gente. Quiero saludar a algunas de las personas que se encuentran ahí, sentadas entre el público, Jorge Armando Gaitán de la CNC, nuestro sector campesino. Allá están algunos representantes de nuestro partido, en el que yo orgullosamente milito, de algunos comités municipales, la secretaria general. Por acá se encuentra el presidente municipal de Ixtlahuacán, Polima Crispín Gutiérrez Moreno. Gracias, presidente, por acompañarnos. Y por supuesto a todas y a todos los beneficiarios y beneficiarias de este programa. Yo quiero decirles que, además de todo lo que estamos haciendo para apoyar el campo, este programa de huertos familiares, de traspatios productivos, es muy importante, sumamente importante. No necesitamos, en muchas ocasiones, tener esos grandes ranchos de cientos de hectáreas. Con la parcelita, o con el huertito, o con el patio, podemos ser productivos. Y el acumulado de todos, el efecto agregado que se da de esa producción, ya tiene un efecto significativo en la parte agroalimentaria. Hay que recordar que esto, además, se hacía así hace algunos años. Era una cuestión de antaño. ¿Quién no tenía en el patio de su casa un palo de limón? Íbamos simplemente a cortar los limones cuando hacían falta. Yo, hasta que me fui a estudiar a la Ciudad de México, me enteré cuánto costaba el kilo de limón, porque nunca lo comprábamos. Siempre lo cortábamos del palo que estaba ahí en el patio. Y eso era la manera de trabajar. Acuérdense que son como pequeñas granjitas que tenemos en nuestras casas, con huevo de rancho, con huevo de granja, que además es muy sano. Ese caldo de pollo tan sabroso que se hace también, con las gallinas de rancho. En fin, es una cuestión muy importante para la parte agroalimentaria, para la parte productiva y también, ¿por qué no decirlo?, porque es una de las grandes tradiciones que debemos de preservar aquí en Colima. Así que este es algo que vamos a seguir apoyando desde el gobierno del Estado. Yo le reconozco a Meli Romero ese trabajo. Pero sobre todo, el que sigamos haciendo equipo el gobierno del Estado con el gobierno de la República, para que juntos, con ese esfuerzo, con ese trabajo, podamos seguir dando respuestas y llevarles a ustedes esos beneficios. Lo que queremos es que la gente trabajadora, la gente comprometida, la gente que le echa ganas y la gente que quiere salir adelante, encuentre siempre el apoyo y el respaldo de las autoridades del gobierno federal, del gobierno estatal, para que juntos podamos engrandecer Colima y mejorar la calidad de muchas familias que viven del campo. Así que ahí está el compromiso. Contamos con todo el apoyo del secretario Pepe Calzada, contamos con el apoyo de Meli Romero y, por supuesto, cuentan con el apoyo de Nacho Peralta, su gobernador. Muchísimas gracias. Felicidades. Amigos de Archivo Digital Colima, les agradecemos que nos hayan seguido en nuestra transmisión. En unos segundos más, estaremos en una conferencia de prensa ofrecida por el gobernador Nacho Peralta. Gracias. Gracias.